de la sala de redacción de el reportero honduras le saluda el periodista álex espinal el próximo 25 de marzo los diputados del congreso nacional tendrán que elegir entre 13 postulaciones al próximo ombudsman quien ocupará el cargo por seis años como dicta la ley entre las candidaturas entregadas sin tiempo y forma se encuentra el abogado álex navas quien fungió como jefe encargado de la unidad de reformas de la división de prevención y combate a la corrupción en honduras y abogado senior de la división de seguridad pública de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en honduras maxi en donde lideró la construcción de los mecanismos de protección para operadores judiciales fiscales y procuradores adscritos al colegio de abogados de honduras y la evaluación técnica del sistema nacional de seguridad ciudadana y el gobierno y la industria farmacéutica anuncian 3,5 millones de frascos de gel para prevenir el coronavirus el gobierno del presidente juan orlando hernández y la asociación de fabricantes de productos farmacéuticos de honduras anaprofar anunciaron hoy la disponibilidad de 3,5 millones de frascos de gel para manos como parte de las medidas preventivas ante la posible llegada del virus COVID-19 o coronavirus en una reunión de trabajo en casa presidencial el presidente hernández funcionarios del gobierno y representantes de la anaprofar analizaron soluciones para enfrentar el coronavirus del que a la fecha no se registran casos en honduras en la reunión de trabajo también participaron representantes de la organización panamericana de la salud o ps y el secretario ejecutivo del foro nacional de convergencia fonac omar rivera advirtió que si las nuevas instituciones electorales no desarrollan sus capacidades en el corto plazo y no diseñan sistemas infalibles para garantizar que los comicios internos y primarios de los partidos políticos que sean democráticos transparentes y honestos esto podría golpear la confianza de la población en las elecciones generales de noviembre de 2021 si no se puede en lo poco no se podrá en lo mucho a severo rivera el titular del fonac señaló que no se puede fallar en la organización de las próximas elecciones internas y primarias de los partidos políticos estas elecciones serán la primera gran prueba de los nuevos organismos electorales por tal motivo además de avanzarse en la aprobación de un nuevo marco legal electoral se debe fortalecer institucionalidad que organizarán los eventos comiciales en el campo internacional al cabo de otra jornada dramática en la que la protección civil dio otro parte funesto con un total de 9 mil 172 contagios de kobe 19 con 463 muertos y 724 curados el primer ministro giuseppe conte en una conferencia de prensa anunció que toda italia y sus 60 millones de habitantes quedarán bajo cuarentena las medidas restrictivas y de aislamiento que fueron puestas en vigor para lombardilla y otras 14 provincias el domingo se aplicarán a partir de la mañana al resto de la península el objetivo es frenar la difusión del virus ya no habrá más una zona roja en el norte sino que toda italia deberá respetar las medidas restrictivas y se volverá una zona protegida dijo el primer ministro que aprestaba a firmar un nuevo decreto excepcional de urgencia y que llamó a todos los italianos a quedarse en casa y a evitar cualquier tipo de traslados los precios del petróleo se desplomaron en las últimas horas en medio oriente a su segunda mayor baja porcentual diaria desde 1991 ante los temores de que una disputa en el seno de la organización de países exportadores de petróleo o pep derivará en un exceso de suministro a la economía mundial que ya se está viendo golpeada por el coronavirus en el caso de la argentina la preocupación tiene un motivo preponderante de mantenerse el crudo en esos niveles de precios los proyectos de producción en la formación vaca muerta serían inviables ya que los costos de producción en la metodología no convencional son mayores ante esta situación el barril del crudo brent que se toma de referencia en el mercado local cayó 19,3 por ciento a 36,30 dólares respecto al cierre del viernes pasado y luego de que horas antes alcanzara su precio más bajo desde 2016 el crudo estadounidense de referencia west texas intermedia cayó 8,11 dólares a 33,17 por barril y el wall street se hunde y el dow jones cae en un 7,8 por ciento tras el pánico por la bajada del petróleo y el coronavirus la bolsa de nueva york ha suspendido las operaciones de compraventa de acciones por primera vez desde diciembre de 2008 debido al desplome de las cotizaciones la última vez que la medida se había puesto en práctica había sido en diciembre de 2008 en pleno colapso de las hipotecas basura de eeuu la suspensión automática de las cotizaciones se estableció en 1987 tras el crash de octubre de ese año y en los deportes el plantel del equipo olimpia viajó en las últimas horas a la ciudad de montreal en canadá para jugar el partido de ida de los cuartos de final de la liga de campeones de la concacaf contra el montreal impact de la mls y en las últimas horas también se filtró una foto de ronaldiño tras pasar su tercera noche detenido en paraguay ronaldiño pasó su tercera noche detenido en paraguay luego de ser apresado el viernes pasado y la incertidumbre en torno a su situación es cada vez más grande ya que el fin de semana la jueza confirmó que el ex futbolista y su hermano continuarán con prisión preventiva mientras tanto en las últimas horas se conocieron una serie de chat entre personas vinculadas con la causa que podrían aportar ciertas certezas a la investigación que busca esclarecer el origen de los documentos falsos y